Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy en un pequeño análisis de la prensa y de algunos medios en nuestro país. Estábamos hablando antes de la pausa de que yo me gustan las noticias, obviamente me gustan los medios, estoy pendiente a la prensa escrita, a la radio, a la televisión diariamente, pero yo tengo una cosa bien clara, ninguno me va a influenciar a mí como para que yo tener que repetir como papagayo y aplaudir como foca lo que estén diciendo. Y el riesgo que estamos tomando, en lo que estábamos hablando anteriormente, Sandra, es que estos socor, supuestos periodistas, no lo son, hay unas agendas personales, aparte de las que pueda tener el medio, y están influenciando a nuestra ciudadanía, que a veces tú te encuentras con la gente en el pueblo y un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra, opuesta, según el medio que hayan escuchado o hayan visto, no hay una seriedad, no hay un compromiso, no hay unos principios, no hay una ética como tú hablabas, de que nosotros debemos darle información y que el amigo televidente decida si es buena o es mala, qué punto va a apoyar o qué punto no va a apoyar y por qué razones. Y lamentablemente se lo queremos dar y empujar. Tú tienes que pensar así como yo digo y si no, tú eres un evasorio. Bueno, yo también pienso que los medios y sobre todo este tipo de analistas, ellos se llaman analistas, que yo también creo que es un error, Jorge, porque un analista es una persona que tiene que hacer un análisis científico, histórico, económico, y tiene que buscar su trasfondo, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico son muy pocos los que hacen eso. Los hay, pero son muy pocos. Y hay una competencia con Anita Casandra Bárbara, porque todos adivinan el futuro. Y lo que hacen es leer los cuatro periódicos, es más, tres periódicos, no los leen todos, leen los titulares y dicen más o menos lo que salió escrito en el periódico y eso no le hace bien al país. Yo le llamo a ellos, que es un disparate, ¿verdad? Yo me lo inventé, pero lo llamo los opinantes, porque opinan de lo que les dé la gana, sin tener un trasfondo muchas veces real. Y entonces a mí me parece que el daño principal, más que todo eso, es que se creen que el público es tonto. El público televidente, radioescucha, cibernauta, no lo es. El público está, sobre todo ahora que tú tienes la tecnología al alcance de tu mano en tu teléfono celular, tú puedes ver la noticia que está ocurriendo alrededor del mundo de manera instantánea. Tú puedes llegar a tus propias conclusiones. Entonces, ¿cómo es que el medio pretende a veces tomar de tonto al público? El público sabe más que no se puede subir bajo ningún concepto. Puerto Rico no se compone de una tribu, de personas ignorantes, de personas no pensantes, que no importa lo que tú me digas, la mentira más grande que tú me quieras decir, sea de política, sea de un producto, sea de un concepto, de algo en la sociedad, yo lo tengo que aceptar porque yo soy tonto. Y no es así. Fíjate, y en estos días a nivel de Estados Unidos se han dado dos casos importantes de periodistas y personalidades que los han cogido en la mentira. Uno es el caso de Brian Williams, que era el hombre ancla, fabuloso, que todo el mundo le creía y lo cogieron en la mentira de que exagera un poquito la nota. Y el otro es este, se me escapa ahora el nombre, que es The Fox, que es bastante conservador. Bueno, se me escapa el nombre ahora mismo, ahorita me acuerdo. Y él también lo han cogido en falta de precisión en la información. A veces allá el público tiende a ser un poquito más fuerte y los medios reconocen el problema y retiran a la persona cuando tiene un conflicto con su ética. En Puerto Rico, por desgracia, a veces permanecen en el medio. Y entonces eso a la larga le hace daño al público. Y le hace daño a las instituciones también porque es que se desinforma el país y el país no debería estar así. Yo creo que necesitamos, o sea, yo no quisiera decir eliminar programas porque todos los contrarios necesitamos más programas, pero tiene que haber un reenfoque, o sea, crear una conciencia, una ética. Tiene que haber unos valores, tiene que haber una ética para poder informar. Fíjate, por eso las escuelas de comunicación tienen su razón de ser, o sea, no es que esté en contra de los programas de comunicación, porque no es lo mismo una persona que tuitea, como conozco aquí en Puerto Rico, hay algunos que se autodenominan periodistas porque ponen tweets. Eso no los hace periodistas. Usted no tiene el rigor que debería tener un periodista. Pero muchas veces la gente que tuitea o que escribe en las redes sociales te plantea una información contra fondo y te trae información de otras partes, te trae la investigación previa que a veces el periodista no la tiene porque quizás esa persona es experta en su campo. Pero para usted convertirse en periodista, usted tiene que seguir por unos cánones, unos parámetros de lo que debería ser la ética. Y para eso que deben estar las escuelas de comunicación, para enfatizar en eso y en la calidad de lo que debe ser el producto final del periodista o del comunicador. Y en ese sentido yo regreso al tema de que necesita una cultura más amplia, una cultura política, una cultura en general más amplia, que pueda llevar a cabo unas conversaciones inteligentes. Y aquí en Puerto Rico yo he visto también un desfase. Y pasa mucho, por ejemplo, en televisión. Pasa con las mujeres, hay mucho sexismo y hay mucho discrimen hacia las personas una vez pasan cierta edad. Pasa con compañeras periodistas de televisión que son excelentes y las van relegando por traer gente joven, lo cual es bueno. O sea, yo no estoy en contra de traer jóvenes, pero tiene que haber un balance. No hay un respeto. No todo es un show. No todo es show. Tú necesitas una seriedad. Y tú notas la diferencia cuando tú ves a un buen periodista haciendo un buen reportaje versus uno que le está cargando las maletas al político de turno o haciendo un anuncio para la compañía. Tú te das cuenta, mira, hay veces que tú ves compañeros que están haciendo entrevistas y no permiten que el entrevistado termine de contestarle. Y ya le están tirando la próxima pregunta encima. Y a mí me sucedía. Yo le decía, pero ven acá, tú no me estás escuchando. Yo acabo de contestar lo que tú me acabas de preguntar. Ay, incendiante, usted no sale muy fuerte. No, no, no. No, honestamente, ya yo contesté eso. O sea, están pendientes a qué es lo próximo que te voy a preguntar y no están escuchando tu contestación. O sea, van totalmente, yo digo, con una agenda. Yo voy allí, yo voy a hacer estas tres preguntas y yo los quiero obligar a decir esto de una manera u otra por usarlo de titular. Y no me vas a coger. Pero a veces también, Jorge, a veces el periodista que no tiene varias asignaciones y lo que tiene son 10 minutos para ir a cubrir una cosa y se tiene que ir. Y no tiene prisa y no tiene la paciencia porque el editor le está obligando o el productor le está obligando a que regrese con la información. Sí, se lleva el comunicado de prensa. O sea, se lleva el comunicado. Esos son periodistas, lo que yo llamo periodistas de comunicado y de reacciones. Sí, se llevan el comunicado de prensa y lo redactan después en la estación. Demos una reacción, pero no busca el contexto. Fíjate, en estos días, por ejemplo, hoy, con todas estas manifestaciones que ha habido en contra del impuesto del valor añadido, fíjate cómo ha estado la cobertura periodística. Y yo lo he dicho en mis columnas, yo sé que le han caído mal a muchas personas, pero no puedo tapar el cielo con la mano, te lo digo. Hay que decir las cosas como son. Aquí en este programa hay que decirlo. Y en TIVA TV, donde nos encontramos, nosotros en todos los temas que se cubren en esta organización, aquí no tenemos censura previa de nada. Y te lo dije cuando llegaste. Aquí lo decimos todo tal y como es. Tal y como es. Y que el amigo televidente decida lo que quiera hacer. O sea, no venimos a decirle lo que tienen que hacer. Venimos a exponer nuestras ideas. Y los que quieran aceptarlas, pues, bienvenidos sean los que tengan una idea opuesta. Yo siempre digo, comuníquense conmigo. Y los traigo al programa y las discutimos también. Así que aquí tú lo puedes decir todo tal y como es. Yo sé que a mucha gente no le gustó porque yo dije, y la última en particular, que la titulé prostitución mediática, el fuerte. Uso un término peyorativo, incluso de ataque hacia las mujeres. Y es difícil en la semana de la mujer. Pero tengo que hacerlo porque es que es la manera en que puedo captar la atención de la gente y que la gente se dé cuenta de lo que yo veo como público, que es lo que me transmiten los medios muchas veces a mí. Y tú ves, de la manera en que, por ejemplo, el tema del IVA se ha estado cubriendo. Ahora, obviamente, el día de hoy, en los últimos, yo te diría, dos días pasados, pues, ha sido general la oposición al tema y la cobertura ha sido adversa hacia el gobierno, hacia la administración. Pero al principio tú no veías eso. Tú veías los medios con unas preguntas casi prácticamente haciéndole relaciones públicas. Relaciones públicas, no, perdón. Haciéndole propaganda al gobierno. Por eso es diferente. Ahí hay que aclarar los términos. Haciéndole propaganda al gobierno. Entonces, no le está siendo efectivo. Porque voy al caso, como te dije anteriormente y repito continuamente, no es un pueblo compuesto de tribus de ignorantes. Tenemos un pueblo pensante. Y si tú tenías duda de que es un pueblo pensante, empieza a ver esas manifestaciones. Te están diciendo algo. Mira, aguanta, nosotros pensamos, nosotros sabemos lo que deseamos. Tememos a lo que nos estás llevando sin darnos explicación ninguna. Porque se supone que no me tienes que explicar nada porque yo tengo que aceptarlo todo. Y ahí tienen la respuesta. También, desde el punto de vista de comunicación, ahora te voy a hablar con el sombrero de estratega y de comunicadora. Cuando tú quieres comunicar algo, tú tienes que hacer un análisis, una composición del lugar, lo que le dicen en inglés es un assessment de qué es lo que hay. Tú tienes que hacer una investigación previa. Muchas veces, y para hacer, en el caso de relaciones públicas, para que sea real, todo plan de comunicación, toda campaña de relaciones públicas debe tener una investigación empírica, científica, de alguna manera. Tú puedes hacer un sondeo, puedes hacer una encuesta formal, llamadas telefónicas, puedes hacerla en las redes sociales. Pero tú tienes que tener una base donde tú puedas medir y comparar cuando ejecutes tu plan para ver si fue efectivo o no fue efectivo. No es de la manga production, como dicen. Y a veces tú ves que la improvisación lleva a este tipo de problema. En este caso del tema del IVA, se ve que no hubo una planificación adecuada. Porque fíjate que los medios, por lo menos los tres principales canales comerciales, hicieron programas de televisión analizando el IVA. E inmediatamente que los tres canales hacían sus programas, primero fue Univision, luego Guapa y Telemundo el mismo día. Inmediatamente después tú veías a los funcionarios del gobierno tuiteando a favor de los programas, como si hubiese sido el gobierno el que pautó el programa o que endosó el programa. Por otro lado, tú ves el medio recibiendo la pauta publicitaria del gobierno, que fueron millones de dólares en la campaña publicitaria a favor del IVA. Y en algunos sitios, pues la crítica tenían que hacerla porque el rechazo público ha sido tan abrumador. La cobertura tenía que reflejarlo de alguna manera. Entonces tú veías poco a poco esa cobertura un poco tímida y después fue un poco más fiscalizadora en algunos medios. Y yo creo que el público sabe más que eso. No se puede tomar de tonto. Yo creo que cuando empezaron con la campaña, y no estoy hablando en términos políticos, voy a dar aclaración, que no me preocupa hablar en términos políticos, pero no es el caso. Cuando comenzaron con la campaña daban por hecho de que esto está aprobado. Porque cuando tú dominas las distintas ramas del gobierno y tienes mayoría, pues yo doy la orden y esto está aprobado. Esto es un sello de goma. No esperaban la reacción del pueblo. Pero pasó lo mismo con la política, lo de la perspectiva de género. Hubo oposición. Los religiosos hicieron una manifestación, pero después se aprobó el proyecto a pesar de la manifestación. En este caso fue diferente y te voy a explicar por qué. Y volviendo a lo de la campaña, yo creo que no se hizo un análisis adecuado de la comunicación. No se midieron cuáles iban a ser las consecuencias. Y entre el mensaje que emite el emisor y el mensaje que recibe el pueblo, o sea que en comunicación está el emisor y el receptor, por el medio habían unas interrupciones, un ruido, que era la oposición. Y esa parte no se tomó en consideración para tú delinear los mensajes y entender qué era lo que el público te estaba pidiendo. Ya el gobernador anunció para el lunes un mensaje, y ya todo el mundo anticipa que el IVA se elimina y que van a anunciar algún tipo de enmiendas al IBU. Le llaman el IBIS, no sé qué nombre le llaman. Habrá que ver qué va a pasar el lunes. Pero en términos de comunicación ellos tienen que mejorar. Tienen que mejorar. Después que hagan ese anuncio, te voy a invitar a que regreses y vamos a analizarlo. Porque si yo te digo a ti que te traigo un IVA a un 16, que en realidad iba a ser un 17,5%, y de momento hemos realizado, por las protestas, etcétera, etcétera, y los puntos que nos han traído muy válidos, hemos decidido cambiar y eliminar el IVA, pero vamos a subir el IBU a 12%. Vamos a ver mucha gente. Ya no es 17 o 16, 12%, y tú, güey, espérate, espérate, 12%, explícame en qué lo vamos a gastar. Yo todavía no he escuchado que del dinero que están buscando con los bonos vayan a darle el dinero que hace falta para el plan de retiro de los maestros, ni de la judicatura. Lo siguen dejando ahí, lo siguen dejando ahí, y eso es por una orden del Tribunal Supremo, y la ley no vale. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Me refiero de ti en esa, ¿sabes? Sí, vamos a ver.